Pasamos entonces a la siguiente ponencia de Selina Blasco, que cuando quieras puedes tomar asiento, Selina, a quien tengo mucho gusto en presentar. Selina Blasco es profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, con una trayectoria muy dilatada en el mundo académico, tanto por el trabajo docente y el trabajo de proyectos que han conseguido, al menos durante muchos años, transformar la vida académica de esa facultad, como en el campo de la investigación, donde se ha movido desde sus temas iniciales, así en torno al escorial, unos estudios muy valorados que realizó, hasta lo más contemporáneo. Y un componente, así, un objeto de estudio que es particularmente afín y caro, es precisamente el estudio de los museos, a los que he dedicado unos cuantos escritos muy valiosos y muy recomendables. Así que, gracias por estar aquí y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, por supuesto, a la organización, al comité que me ha permitido estar aquí ahora. Muchas gracias a la gente que estáis reunida aquí, personas dispuestas a escucharme. ¿Cómo empezar? A ver, llevo desde ayer la cabeza llena de las ideas y puntos de vista que se han compartido aquí, algunas enunciadas en términos generales y otras enfocadas en museos concretos. Mi charla es de un ejemplo muy, muy concreto y muy modesto también, en relación con los que han ido apareciendo en las otras que me han precedido. En realidad, como comenzó diciendo María Bolaños, también yo caí en su día en la trampa de proponer un título muy general, espacios, espacios, vida, museo, cuando en realidad lo que voy a contar trata sobre distintos avatares que ha experimentado la exposición de un espacio doméstico específico. El del famoso escritor, lo voy a poner aquí, un espacio doméstico específico que fue el del famoso escritor Ramón Gómez de la Serna, en los distintos museos en los que ha sido instalado a lo largo de la historia, desde que llegó a Madrid procedente de la última residencia del escritor en Buenos Aires, hasta el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, que está en el cuartel de Conde Duque, que es donde se puede visitar ahora mismo. Mi intención no es contar este espacio doméstico instalado en un museo, en distintos museos. Mi intención no es contarlo como un ejemplo, que sería una manera de contarlo como un modelo de cómo se encarnan en él teorías generales sobre las relaciones entre lo doméstico y el museo. Querría intentar otra cosa, porque lo que querría intentar es tratarlo como caso. Como un caso, tal y como lo describen Pasegón y Rebel en su famoso texto, Pensar por casos, razonar a partir de singularidades. El caso frente al ejemplo, decían ellos, el caso frente al ejemplo nunca clausura el sentido. Y aunque se refiera a una temática general, cada uno, cada caso, presenta un acercamiento problemático que siempre permite reconfigurar el pensamiento. La idea, pues, sería que el análisis de las diferentes instalaciones expositivas del despacho de Ramón Gómez de la Serna fuese un acercamiento problemático que pueda reconfigurar, haciéndolo más rico y complejo, el pensamiento sobre qué son, cómo están y qué hacen determinados espacios domésticos en los museos. Y que de estos espacios domésticos nos trasladásemos incluso, también, ojalá, a reflexiones más extensas sobre el significado y la experiencia en los museos en general. Todo esto, además, sumando los cruces que pueden hacerse con las ideas que, como acabo de decir, hemos estado escuchando desde ayer. Yo misma pienso ahora que lo que me dispongo a contar aquí, ahora mismo, es absolutamente provisional. Porque a este texto se van a pegar seguro, se han pegado ya, muchas cosas que se han contado y se van a seguir contando en este Congreso. Comienzo, sin embargo, con una pregunta. ¿Cómo estamos en el museo? De muchos modos, claro. Porque, efectivamente, hay muchos modos que hacen que el museo, ese lugar que identificamos con organizaciones espaciales y protocolos previsibles y preestablecidos, se diversifique en distintos museos, uno y muchos, en función del estar-habitar que se propone, dispone en ellos. Que es, por otra parte, un habitar que se manifiesta en criterios museológicos y museográficos generales y en museologías y museografías específicas. Entre las muchas y diversas propuestas para estar en el museo, voy a detenerme, como acabo de decir, en una concreta. Y enseguida pasaré a contar detalles relacionados con el despacho que me traigo entre manos. Pero antes querría advertir que, por tratarse de un simulacro de despacho, muy bien documentado y con abundante material original, podría empezar a analizarlo teniendo como telón de fondo ejemplos históricos de museografías que se inspiraron en lo doméstico. Pienso en ejemplos como los que se llevaron a la práctica en la Alemania de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sobre estos ejemplos ha escrito Charlotte Clonk, explicando cómo se buscaban y se buscaron modelos en casas de coleccionistas privados de la época. Con salas que tenían distinto tamaño y carácter. A veces con una sola puerta, en vez de una puerta de salida y otra de entrada, para que la gente permaneciese más tiempo en ellas. Con paredes en las que las obras se presentaban de formas diferentes y con muebles, alfombras y adornos de distinto tipo. Aunque todo estaba supeditado a que las obras de arte fuesen el foco de atención, en esta foto podemos ver el montaje que ideó Max Jordan, el director de la National Gallery, para una exposición de Gustav Richter en 1884. Y vemos cómo hay muebles, jarrones y tapicerías junto a las obras. Hay plantas también que se ven ahí al fondo. La presencia de la tela era importante para la percepción de lo doméstico y se nota. Ludwig Justy, por ejemplo, pondría cortinas al renovar la disposición del Museo Stedl en Frankfurt a principios del siglo XX, pondría cortinas en los umbrales de las puertas de las salas para incrementar la sensación de intimidad. En este que tenemos aquí delante, Max Jordan, en este que vemos aquí, de este, me parece curioso que haya tela en el techo. Por una parte, genera una sensación de estuche, de estar dentro, que podría ilustrar las célebres palabras de Benjamin, que en el libro de los pasajes diría que, cito, la forma original del habitar no es el estarse en casa, sino el estar dentro de una funda. Y que en 1860 habló sobre una vivienda refiriéndose a la época, a esa época de mediados del siglo XIX, como la edad de las colgaduras. Por otra parte, la tela en el techo, que hace del interior una arquitectura blanda, una tienda, por ejemplo, evoca, junto a las plantas que están ahí, el exterior en el interior, haciendo sentir quizás la impresión de que el museo es una continuación de la vida que está ahí afuera y que la experiencia del arte, por tanto, no está o no estaría alejada de esta vida de la fuera. Sin embargo, aunque como telón de fondo ejemplos como este puedan servir para entrar en materia, lo cierto es que el ambiente y el tipo de experiencia que se conseguía en estos museos se materializaba por alusiones, a través de un imaginario difuso y no mediante la construcción de espacios domésticos concretos. Un despacho en un museo sí es un espacio doméstico concreto. El de Ramón Gómez de la Serna, sin embargo, no es del tipo de habitaciones que encontramos, por poner un ejemplo que podría ser cercano, en casas museo de personas con perfiles biográficos interesantes o singulares. La relación y el parecido podría parecer mayor, pero la diferencia es significativa. En las casas museo, los espacios domésticos que se exponen están ligados a experiencias de vida reales, aunque fuese en el pasado. El marqués de Cerralbo, por ejemplo, habitó el despacho que está en su museo madrileño y que podemos ver aquí junto a su descripción en la web de la propia institución. Y también vivió, por poner otro ejemplo, aunque sea mucho más alejado, haciendo uno de esos saltos que acaba de mostrarnos Javier y que a veces llevan a sitios sorprendentes o no tanto. Y también vivió Sigmund Freud en los despachos de las casas que tuvo en Viena y en Londres, que hoy en día se han reconstruido y se pueden visitar. En este tipo de espacios sería verosímil, en este tipo de espacios que sí fueron vividos, sería verosímil recrear el rastro de los inquilinos. La sensación del visitante de que se puede vivir en el museo, de que el museo podría ser habitable, estaría ligada a la realidad de que alguien vivió allí. Sin embargo, Ramón Gómez de la Serna nunca vivió en los museos en los que estuvo instalado su despacho. Nunca vivió en el Museo de Arte Contemporáneo del cuartel de Conde Duque, ni vivió en la antigua sede del Museo Municipal, ni vivió en el Museo Reina Sofía, en el que también estuvo durante un tiempo. En el despacho de Ramón, en estos museos, nunca estuvo ni hubo personas de carne y hueso. Ahora bien, para pensar en cómo se fue resolviendo expositivamente su paso por todos estos lugares, por todos estos museos, la primera pregunta sería, ¿cómo era el original? El despacho de Ramón Gómez de la Serna es una de sus obras, como las greguerías, como sus libros, como sus conferencias, etc. Ya se consideraba obra en su tiempo, escaparate de sí mismo, un espacio estrambótico a medida del personaje genial e inclasificable que fue, que aquí tenemos, por ejemplo, en un columpio circense. Su amigo, Alfonso Reyes, dice de este despacho que era un lugar famoso y lo describía como un exceso antihigiénico de individualismo. Dejo lo de antihigiénico para un poco más adelante, volveré enseguida, y me detengo ahora en el individualismo, que relaciono con que sea un lugar con autoría, con firma. Otro de sus amigos, otro de los amigos de Ramón, decía que era un templo o capilla que él se ha levantado a sí mismo. Fue un lugar singular en sus distintas sedes. Solo en Madrid estuvo en cuatro pisos diferentes, en la calle de la Puebla, en María de Molina 44, en Velázquez 6 y en Villanueva 38. Y después, cuando al poco tiempo de estallar la guerra civil, el escritor sale de España, estuvo también en Buenos Aires. Que se fuese trasladando de casa en casa es lógico. Lo que no lo es tanto, o por lo menos no es tan habitual, es que al margen de los muebles y los adornos característicos de este tipo de habitación, un despacho, en todo se repitiesen patrones decorativos uniformes. En general se insiste en que mantenía cosas iguales. Se dice, se ha dicho de este despacho, que fue un proyecto de interior que con muy pocas variantes fue siempre el mismo. Aquí, ahora, lo que me interesa subrayar es que el hecho de que la habitación pareciese siempre la misma, en sus distintos pisos, en sus distintos emplazamientos, el hecho de que la habitación pareciese siempre la misma, que estuviese tan ligada a su identidad personal y que se trasladase de un sitio a otro, de hecho se le ha llamado muchas veces despacho portátil, propicia estructuralmente, podríamos decir, su condición de pieza artística, de obra. De alguna manera existía en el despacho de Ramón, en ese despacho que se iba trasladando de un lugar a otro, la potencia de musealidad. De las características del despacho de Ramón, la primera que me interesa destacar es el amontonamiento. La acumulación es su principal seña de identidad. No era cualquier tipo de acumulación, sino una acumulación heterogénea, heteróclita, también como ha dicho Javier, ¿no? Una acumulación de un sinfín de cosas diferentes. De nuevo lo dice Alfonso Reyes, este amigo a quien ya he citado. Dice, No hay cosa estrambótica que no tenga allí su representación, al lado de muchas cosas bellas. De suerte que la majestad de una cabeza italiana contrasta con la estupidez de un zapato impar. Hay obras de arte, eso que Alfonso Reyes llama cosas bellas, pero eran muy pocas. Había objetos decorativos convencionales, bastantes, que iban desde reproducciones de estatuas clásicas, a vargueños, candiles, cornucopias, azulejos levantinos, armas de diversa especie, cajas de música, juguetes, figuras chinas, espejos, los aperos que usaba para escribir, plumas estilográficas, pipas, un cenicero de bronce o un globo terráqueo luminoso. También había muchas imágenes religiosas y multitud de cosas excéntricas, ¿no? Pocas obras de arte, muchos objetos decorativos y multitud de cosas excéntricas raras, como extemporáneas también. Un pájaro que canta, una muñeca de cera, mariposas, una codorniz de reclamo, un corazón humano conservado en formol, la lápida mortuoria de Anita Fonseca, una veleta encerrada en un globo de cristal, una cometa roja y amarilla, unas golondrinas de madera y murciélagos y un sol de purpurina y pelotas de goma, de cuero, de celuloide. También estaba el retrato de mujer con dos caras, una joven y otra vieja. El muñeco indio de ébano que llamaba el epiléptico, porque se mueve desacompasadamente con elocuente gesto de epilepsis. El oso que baila, el pollito mecánico, el violinista que toca su violín, la jarra de vino en forma de miliciano, el busto frenológico, la pecera con su pez rojo, una chimenea de tubo que había encontrado en la calle y un farol municipal rotulado con el nombre de Ramón. Sin poder cerrar una lista que sería interminable, diremos que había también bolas de cristal, espejos deformantes, estrellas, soles y el carrillón japonés de cristal. En este lugar abarrotado, la enumeración del contenido es imposible. Y esta imposibilidad dice mucho, a pesar de todo lo que llevo contado, y esta imposibilidad dice mucho de lo que pasa. Lo que pasa es que el amontonamiento de cosas impide que se puedan ver con nitidez. Es imposible fijarse en nada. La sensación, bueno, aquí lo tenemos junto a uno de estos maniquíes de cera que decía que eran que era una de sus mejores amigas. La sensación, o más bien los efectos de ello, de esta imposibilidad de ver este amontonamiento de cosas que impide que se vean con nitidez, ¿no? Esa sensación, o más bien los efectos, pueden describirse con las palabras que usó Ángel González García viendo las fotos que Ernst Schidegger hizo en el estudio del escultor Alberto Giacometti a finales de los años 40 del siglo pasado. Dice Ángel González, al estar todo por medio, todo a su vez dejaba de estar a la vista, escondiéndose o perdiéndose ahí precisamente, en su tumultuosa exhibición. Que algo se pierda en su tumultuosa exhibición me parece una idea fascinante. En el caso de Ramón, la acumulación, como acabamos de ver, estaba orientada principalmente a las baratijas y, por decirlo directamente, a la basura, que es la categoría en que se podrían clasificar la mayoría de las cosas que almacenaba en su despacho. Una basura que procede fundamentalmente, sobre todo, del rastro. Aquí lo vemos en uno de los puestos, una foto muy pequeña y muy curiosa que se conserva de su visita, de una de sus visitas, de sus numerosísimas visitas al rastro. Del rastro escribió también Ramón un libro en el año 1914. Él mismo explica que es la principal fuente de adquisiciones, su principal fuente de adquisiciones en Madrid, en París, en Lisboa, en todos los sitios a los que iba. Cuando visita el rastro de Lisboa dice los rastros son el supremo vertedero de cada ciudad, la basura. La presencia de basura, ojo, no la señalo con afán de desacreditar este lugar. Todo lo contrario. Primero, porque el basurero como modelo decorativo estaba cuidadosamente organizado. Se equivocan quienes piensan que en los lugares que habitan los acumuladores compulsivos no hay orden. Como sabemos las personas desordenadas, el orden no tiene que ver con cómo y dónde están las cosas, sino con la facilidad para encontrarlas. No es desorden, insisto, sino otro tipo de orden, un orden otro. Y además, la basura es importante y valiosa por lo que acarrea, el polvo, como veremos enseguida, que es la condición que hace aparecer lo maravilloso, lo bello, el arte, en definitiva. Cuando Alfonso Reyes dijo que el despacho de Ramón era un lugar antihigiénico, se estaba refiriendo al individualismo de su dueño, pero esto no quita que sea difícil imaginar la falta de limpieza que tenía que haber literalmente ahí. Imaginar un lugar lleno de polvo. Sobre el polvo, la basura, la fermentación y lo que es todo ello en relación con el arte y la vida, ha escrito también Ángel González a propósito de los talleres de algunos de los artistas más admirados y tal vez más característicos de los años 50 europeos, como Alberto Giacometti. Aquí está todo también Ramón rodeado de todo este tipo de cosas seguro que polvorientas y aquí está otra vez el estudio de Giacometti en otra foto de Schiedegger. Sobre el polvo, la basura y la fermentación y lo que es todo ello en relación con el arte y la vida, ha escrito Ángel González y en este estudio o en el de Bacon, en el de Francis Bacon, que parecen basureros, dice o dijo y cito sus palabras y aquí los prodigiosos mágicos poderes de la fermentación. Como por arte de magia, en efecto, el arte nace y crece en la basura. La imagen de algo a menudo imperceptible y aparentemente inerte que reaviva lo que parecía acabado o transforma una cosa en otra resulta irremediablemente impresionante. Fermentar, transformarse, lo uno implica lo otro en las representaciones que los modernos nos hacemos de la vida y conste que el arte ya no pretende ser otra cosa que pura vida, algo orgánico y como tal condicionado por la humedad o la temperatura. De ahí que muchos, no, de ahí que cuando un contemporáneo de Delacroix asegura haber visto culebras en su taller que muchos otros recordaban húmedo y excesivamente caldeado, haya que tomarse como un cumplido o aún mejor, como una garantía de que allí se estaba cociendo algo nuevo y maravilloso. Polvo, basura, fermentación, vida y arte en los talleres de Bacon y Giacometti y por extensión en el despacho de Ramón Gómez de la Serna cuando vivía ahí. La sensación de horror vacui de que todo estaba repleto de cosas tiene mucho que ver con el hecho de que todo estuviese cubierto con papeles recortados. Prueba de lo importante que fue el colás como forma de empapelar es el título del capítulo 85 de su libro Automoribundia que se llama Descripción de mi antro ilustrado de Buenos Aires. Antro ilustrado, ¿no? Vivisección de los papeles, algo sobre las estampas que cubren las paredes, las puertas y los techos de mi casa. Ese es el título del capítulo entero. Ramón, que se decía doctor en pegatoscopia, había empapelado todo, las paredes y el techo, la mesa de su mujer, Luisa Sofóbic y tres biombos. Las contraventanas también. Tijereteo escribe solo lo extraordinario y lo mismo me da desmochar un libro caro que una revista de colección. Recorta sobre todo imágenes de arte. Me pasaría toda esta charla recitando lo que hay. De nuevo, la enumeración es imposible. Las imágenes muestran cómo las paredes propiamente dichas no se veían. Los papeles están pegados directamente y no hay marcos. Es un empapelado que genera una imagen de tapicería, de revestimiento, que atrae la mirada a las paredes y por eso resta protagonismo a los cachivaches. Los biombos en los que también hay papeles muy semejantes multiplican la función expositiva de esas paredes y los espejos desde sus superficies reúnen y conectan el contenido de la habitación dándole unidad. Ahora bien, diríamos, ¿cómo se lleva al museo todo esto? ¿Qué hacer con todo esto en el museo? En realidad, a riesgo de espoilear lo que voy a seguir contando, el resumen sería o podría ser que la llegada al museo implica la desactivación de la vida. El despacho errante que fue cuando lo habitaba Ramón lo siguió siendo en el museo. Ya he dicho antes que estuvo en muchas sedes. Ramón muere en el año 1963 y su viuda Lucía Sofóbic lo vende o lo dona según distintas versiones al Ayuntamiento de Madrid en el año 1967. La prensa diaria que se hace eco del acontecimiento fotografía su traslado ese ir y venir que estamos vinculando a su consideración de obra de arte. Aquí vemos una foto de la agencia F publicada en el ABC en enero de 1968 muy significativa todo está en una caja justo después de que una grúa lo hiciese descender de un barco en el puerto de Barcelona y otra más en el camión que lo trasladaría a Madrid a su primer destino la casa de la panadería es curioso estas dos fotos como mostrando el traslado de un museo no sé si ahora mismo eso estaría en el tipo de imágenes que como que estamos acostumbrados a ver en los periódicos relacionados con los museos tenemos imágenes de como estaba allí de como estaba en la casa de la panadería en los años de los años 70 las fotos tienen marcas de agua de la agencia F por eso se ven cosas más raras de lo que ya tienen de raras de por sí a principios de los años 70 el despacho estaba así el nuevo orden del despacho en el museo tiene como punto de partida imponderables los papeles de las paredes de Buenos Aires no se pudieron arrancar y aquí en este primer espacio museo se optó porque desapareciesen los collages se conservaron en los biombos y las contraventanas seguramente colgadas como cuadros despojándolas de su función original de estar tapando ventanas los objetos se disponen en paredes abrumadoramente visibles son imágenes tristes con esa tubería vista que sin embargo es la evidencia del calor y el agua de las instalaciones en definitiva que necesita el museo que necesita si el museo son como el alimento del museo diríamos un organismo máquina que el museo moderno concebido para guiar estratégicamente la experiencia del espectador hacia una opticalidad pura difícilmente toleraría esto me hace pensar en qué medida esa tubería al fin y al cabo no es algo tan triste sino una visibilización perdón de algo que confiere domesticidad al espacio algo que contribuye a que el visitante que contempla la obra el despacho de Ramón en este caso se reconozca como cuerpo sujeto a experiencias térmicas o sedientas la hilaridad de los visitantes aquí vemos al alcalde franquista Arias Navarro sin embargo que también documenta un estado físico dá grima el despacho de Ramón no se quedó en la casa de la panadería después de pasar otra temporada almacenado en cajas en los años 80 se trasladó al antiguo museo municipal con ocasión de una exposición temporal que se llamaba Ramón en cuatro entregas comisariada por Juan Manuel Bonet cuando esta se desmontó en los años 90 estuvo en el mismo sitio también en el museo municipal pero ya como parte de la colección permanente que es como lo vemos aquí no he encontrado fotos de como estaba en la exposición de Ramón en cuatro entregas como una obra más porque estaba en una sala de las dedicadas a la colección de arte contemporáneo que se llamaba Ramón Gómez de la Serna y las vanguardias que es la que vemos aquí eso fotografiada bastante desangelada junto a fundamentalmente pinturas y esculturas de artistas vanguardistas de alguna manera vinculados a Madrid compartía edificio en estos años en los años 90 con otro despacho ligado a Madrid el de mesoneros romanos que es radicalmente diferente pero museográficamente no tan distinto museográficamente es bastante similar porque aunque los enseres del despacho de Ramón eran más numerosos la idea que subyace en su disposición no es muy distinta en uno y en otro caso poner las cosas ahí de una manera pues eso bastante fría y desangelada en el año 2002 como parte de la exposición los sismos de Ramón Gómez de la Serna y un apéndice circense comisariada de nuevo por Juan Manuel Bonet junto a Carlos Pérez el despacho de Gómez de la Serna se traslada al Museo Reina Sofía diseñó el montaje de la exposición Aurora García tras terminar la muestra aprovechando que el Museo Municipal que era su propietario estaba en obras viajó dentro del mismo edificio dentro del edificio del Reina Sofía a una sala de la colección permanente pero con mala suerte porque al poco tiempo tuvo que desaparecer pues justo se trataba de un espacio de lo que es hoy el paso entre el paso principal entre el edificio de Sabatini y el de Nubel esta fue como la estancia en el Museo Reina Sofía y al Conde Duque llegó en el año 2015 al Museo de Arte Contemporáneo de Madrid que está en el cuartel de Conde Duque en el 2015 de mano de Eduardo Alaminos que era entonces su director y en este caso los responsables de la nueva instalación fueron dos arquitectos Vicente Patón y Alberto Tellería las instalaciones museográficas que el despacho tuvo tanto en el Reina Sofía y tiene ahora en su actual disposición que yo visto lo visto nunca me atrevería a considerar definitiva comparten algunas cosas y se distancian en otras en ambas se reconstruyen en algunas zonas los colás de las paredes esto es una novedad los colás de las paredes y el techo algo que como hemos visto no había sucedido en museos anteriores en el Reina las paredes opacas porque la instalación es una vitrina tiene un cristal en el Reina las paredes opacas cuando estuvo ahí tenían imágenes pegadas que reproducían como facsímiles las que hemos visto en las fotos de los despachos reales de Ramón se mantiene la falta de foco en la observación el hecho de que haya estas tantas imágenes reales tantas cosas distintas y esta multiplicidad sin jerarquía propicia una observación más libre por parte del visitante en cambio en las paredes del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid que es donde está ahora y vuelvo a mostrar la foto anterior no hay imágenes se trata de papeles de colores suaves sin ilustrar que proporcionan una sensación de textura que es más decorativa pero muy alejada del efecto del original porque actúa como fondo y estimula que el enfoque y estimula que se enfoque la atención en los objetos aislados que contiene se ha atenuado muchísimo el abigarramiento la abundancia aunque siga habiendo tanto aunque siga habiendo todo tipo de bibelots que encajan difícilmente en la definición convencional de lo artístico esta reconstrucción y el diferente modo en que se lleva a cabo en las dos sedes tanto en la que se la que se instaló en el Museo Reina Sofía como esta del Museo de Arte Contemporáneo merece algo de atención el despacho de Ramón por lo que tiene de mezcla heterogénea de objetos maravillosos se ha asociado frecuentemente a las cámaras de maravillas que en muchas ocasiones se estudian como prehistoria del museo bueno aquí este es como estaba en el Reina Sofía con esos facsímiles de los papeles pegados esto es como está ahora en una de sus vistas en el Museo de Arte Contemporáneo esto también es el Reina Sofía lo que distingue mucho es una cosa de la otra y aquí llego a esa como visión arqueológica del despacho de Ramón cuando se cuando se se relaciona con las Kunstkammer o las Wunderkammer de eso que son como la prehistoria de la historia del museo no son espacios como esta imagen o esta otra o esta distinta imágenes en las que no me voy a detener porque lo que me interesa también es que diríamos que es el tipo de genealogía o estirpe cultural que naturaliza la historia del museo dentro del marco que se ha señalado varias veces aquí ayer y hoy que es la genealogía o estirpe cultural de la historia del arte la historia del arte como marco que la historia del arte como marco que estructura los relatos que están vigentes en los museos la historia del arte canónica la genealogía sería por entonces sería como esa genealogía natural las de las cámaras de maravillas también se ha hablado de estas de las cámaras de maravillas o espacios de coleccionismo como metamuseos ayer se habló también de eso y este despacho encajaría también en este modelo como meter un espacio que ya es un espacio de coleccionista dentro de un museo y habría una reflexión muy meta en eso por supuesto sin embargo no es lo mismo restituir en el museo me voy a ir a esta otra imagen completamente distinta y voy a explicar por qué sin embargo no es lo mismo restituir en el museo los colás de las paredes que tenía el despacho original como facsímiles que despojarlos de imágenes lo que se traslada al museo dice mucho del grado de porosidad hacia modelos de espacios de vida que tienen el valor del ordinario y que no pertenecen al tipo de contextos culturales que es capaz de soportar la institución el propio Ramón hablaba de uno de estos modelos muy concreto decía que para su despacho se había inspirado en el cuarto de baño de su abuela en el que ella pegaba estampas regaladas con el chocolate obsequios de perfumerías e ilustraciones de cuentos infantiles hay otros posibles además de este documentado y de este declarado y voy a señalar dos únicamente este es uno de ellos este que tenemos aquí una habitación privada que pasa a ser pública como por ejemplo el apartamento que el dramaturgo británico Joe Orton compartió con su pareja Kenneth Halliway en el Londres de los años 60 los collage con los que lo empapelaban este apartamento también eran el resultado de un proceso de recolección de materiales del mundo exterior aunque en este caso se trataba de imágenes que estaban en las páginas que ellos arrancaban ilegalmente de los libros de la biblioteca pública Orton llegó a ser encarcelado por ello con ello amplificaban las reducidas dimensiones del minúsculo Betsy en el que su poder adquisitivo les confinaba la única habitación que tenían como vivienda sobre este espacio muy significativamente se escribe hoy en día en revistas de decoración de consumo ordinario y poco especializado podríamos decir como por ejemplo World of Interiors estas fotos se reproducen en revistas de decoración por ejemplo hay una en marzo de 2014 y luego están también como referencias de espacios de vida en los que hay disposiciones como estas espacios públicos como los bares y las tabernas espacios de calor de fermentación y de vida por antonomasia de todas formas y voy a terminar con esto lo que más me interesa de la última de las últimas museografías de este despacho es el encapsulamiento tanto en el Reina Sofía como en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid que era una novedad respecto a instalaciones previas ¿no? en todos los museos anteriores el despacho era transitable y se podía estar al lado de lo que había allí reunido en el Reina Sofía se materializa ya lo he dicho como una habitación vitrina o una habitación urna exenta a la que el espectador se puede acercar a través de una pared de cristal transparente en la instalación del Museo de Arte Contemporáneo que idearon Vicente Patón y Alberto Tellería el espacio es más como una pecera los arquitectos prefirieron que la disposición del espacio regulase de forma más estricta la forma de acceder visualmente del espectador lo describía muy bien Enrique Helguera decía es una especie de acuario multicolor impenetrable por el que deambulan los libros y los objetos del ilustre escritor vanguardista apresados en el otro lado del tiempo ¿qué implica pues el encapsulamiento tanto en un modelo museográfico como en el otro el del Reina o el del Museo de Arte Contemporáneo del Conde Duque lo acabo de leer es impenetrable la impenetrabilidad como no se puede entrar la experiencia es única y exclusivamente óptica aunque los despachos son espacios en los que el arte podría experimentarse con una especial cercanía ahora son los más alejados de la experiencia corporal del espectador se cancela la posibilidad de tocar y hay una promesa que no se cumple un estado emocional que queda en suspenso a pesar de que te puedes acercar el despacho se aplana es una especie de diorama la versión tridimensional de las fotos del despacho real en las que se basan las reconstrucciones museísticas por una parte pienso que sería una manera de no contaminar el museo concebido como cubo blanco de confinar en una cápsula hermética las fruslerías y los cachivaches que almacena el despacho de Ramón para que estén separadas de las obras de arte propiamente dichas del arte con mayúsculas que están en el resto del museo en Conde Duque la separación es muy grande porque si alguien lo ha visitado habrá visto que la cápsula la especie de acuario está a cierta distancia del resto de las salas del museo de forma que se puede visitar el museo sin que te des cuenta de que existe esta obra y viceversa se puede visitar esta obra sin recorrer el museo podría pensarse en cambio como planteando otra última posibilidad que la intención o una penúltima porque voy a terminar con otra que la intención es evitar el robo pero esta no es la precaución que moviliza los conservadores de los museos en los tiempos modernos o si la moviliza hay un montón de medios muchísimo más bueno o mejor dicho muchísimo menos contundentes que el encapsulamiento que estoy comentando la preocupación más bien podría ser que las piezas no cojan polvo que estén preservadas de los fermentos a los que los expondría un uso espontáneo y excesivo nada de esto es posible en los espacios sellados encapsulados doble desaparición por tanto del polvo y de la vida o triple más bien si no hay polvo si no hay suciedad uno no hay posibilidad de fermentación dos que sería una de las condiciones de aparición de lo maravilloso del arte tres termino ya y lo hago con la sensación de que he tenido que detenerme mucho en lo que había en los despachos en los que vivió el Ramón de carne y hueso para darme cuenta de lo que no hay en estos que están en los museos que nunca habito o para apreciar que si en ellos hay algo es otra cosa muchas gracias